Para crear un correo fácil y rápido, abriremos nuestro navegador de preferencia. En este caso iniciaremos sesión en Google Chrome. Una vez abierto Google Chrome, en la barra del buscador ponemos Gmail. Al abrir la página de Gmail, nos dará tres opciones en la parte de arriba. Seleccionaremos la opción que dice crear cuenta. Aquí nos pedirá datos esenciales. En este caso pondremos en nombre ejemplo y en apellido abogados. En nombre del usuario hay que poner algo que nos podemos recordar fácilmente. En este caso le pondremos ejemplo, abogados, 321. Y en contraseña debemos de poner algo también fácil de recordar. Aquí pondremos abogados123. Y en confirmación tenemos que escribir la misma contraseña, que es abogados123. Y le damos en siguiente. Aquí nos pedirá un número de teléfono, pero es opcional. Entonces, si no tiene número de teléfono, no es necesario ponerlo. De preferencia hay que ponerlo. Aquí nos pide una dirección de correo opcional para recuperación de nuestra cuenta, pues si se nos llegara a olvidar la contraseña. Aquí también es muy recomendable poner un correo electrónico. Los otros datos que nos pide es fecha de nacimiento. Aquí hay que poner la fecha de nuestro nacimiento. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un al azar. En género hay que ponerle en el que ustedes se identifiquen. Una vez llenado estos datos, le damos en siguiente. Nos va a dar un aviso de privacidad. Nos vamos hasta la parte de abajo. Le ponemos acepto. Y ahí estará creando nuestra cuenta de correo. Y como ven, eso sería todo para crear una cuenta de correo. Es muy fácil y sencillo.